Saludos mi gente de YouTube y bienvenidos seáis a este nuevo video tutorial referente al sistema operativo Windows. En el de hoy os voy a mostrar cómo hacer copias de seguridad del sistema completo de forma efectiva y sin errores ni fallos al restaurarla. Este es el sistema que vengo utilizando desde hace algunos años y que hasta el día de hoy siempre me ha funcionado sin pegas de ningún tipo. En realidad el método a seguir es sencillo, se trata de hacer una copia del sistema en formato WIM, es decir, compilarlo una vez instalado y configurado. Pero hay que seguir unos pasos concretos para que esto no funcione correctamente. Primero repasaremos los requisitos. En primer lugar un PC con Windows instalado evidentemente, la herramienta necesaria para compilar el archivo WIM, yo utilizaré la llamada Gmagics a la que dejaré enlace en la descripción del vídeo. Esta es compatible y está aprobada por mí en Windows 7, 8, 8.1 y 10. Aunque el método no es complicado y la herramienta es bastante intuitiva tenemos una pega y es que no podemos compilar el sistema desde el mismo, ya que muchos de los procesos a compilar están en ejecución por el simple hecho de estar operando desde dentro de él, y no los podemos copiar. Es decir, necesitamos hacer la copia desde fuera del Windows a copiar. Madre del amor hermoso, ¿cómo hacemos eso? Suena que necesitemos una titulación formal en informática. Eh, no. Aunque en teoría es posible hacer dicha copia desde un Live CD de Windows montado en un USB, como es el caso de HyrenBook PE, un sistema operativo mini con Windows 10. Yo lo hago desde un Dual Bot de Windows. ¿Qué demonios es un Dual Bot? Es un arranque dual de dos sistemas operativos en el mismo PC, ya sea dos Windows, Windows y Linux, dos Linux e incluso Mac o más sistemas. Esto es realmente sencillo de hacer, en este caso instaláis el primer Windows, o si ya lo tenéis instalado, e instaláis el segundo sistema, también con Windows, en otro disco duro u otra partición dentro del mismo disco duro. Al hacerlo, la BIOS automáticamente crea una pantalla en la que podemos seleccionar en cuál de los dos queremos iniciar nuestro equipo. En el caso de las BIOS UEFI mostraría algo similar a esta imagen, y en el caso de las BIOS Legacy o clásicas, el aspecto sería como el de esta otra. De todas formas, si queréis ver cómo se hace esto con más detalle, os recomiendo echar un vistazo a tutoriales específicos que los haya patadas. En definitiva, el sistema que yo utilizo y el que os voy a mostrar, es este, el del Dual Bot. Así lo tengo yo actualmente, en C, disco duro SSD principal, con el Windows de uso habitual, en este caso una de mis versiones de Relite, la 2.4 NU. En E, partición en disco duro mecánico secundario, con un Windows de uso eventual y para tareas que no puedo realizar desde el de uso habitual, en este caso con mi versión de Relite M2. Siempre suelo tener un segundo sistema para cosas como recuperar el principal, administrar archivos protegidos, limpieza desde fuera, etc. Para la demostración lo que haré será una copia del segundo sistema, la M2, que ya tengo instalada, configurada y con mis aplicaciones básicas habituales instaladas. El sistema, como podéis imaginar, es el mismo si quisiéramos copiar la 2.4 NU. Una vez tengamos el sistema objetivo de la copia configurado y listo para hacerle la copia, desde el otro sistema ejecutamos la herramienta Gmagics, antes mencionada. Para ello, descargamos y descomprimimos el archivo zip. Dentro encontraremos dos carpetas x64 y x86. Accedemos a la que corresponda la arquitectura del sistema desde el que vamos a realizar la copia, en mi caso x64 porque mi sistema es de 64 bits. Dentro de esta carpeta tenemos el ejecutable, que tenemos que ejecutar como administrador. El exe ya viene preconfigurado para ejecutarse en este modo, si no aparece el icono del escudito, lo ejecutáis manualmente. En la interfaz podemos ver varias pestañas en las que podemos hacer cosas como aplicar archivos WIMM a una ubicación, es decir, instalarlo, información sobre los archivos WIMM que manejemos, montarlos, que es similar a aplicarlos, exportarlos, etc. Como voy a mostrar el método que yo sigo, aquí solo nos interesa la primera pestaña, la de capturar. Aquí en la primera línea, la que dice source, es donde tenemos que seleccionar la partición o disco duro donde se encuentra instalado el sistema operativo a copiar, en este caso la versión M2 o sistema secundario, ubicado en la unidad E como vimos anteriormente. Después, en la de destinación, seleccionamos ubicación y nombre para el archivo WIMM resultante de la copia. En este caso, para que el instalador de Windows reconozca el archivo y lo instale sin problemas, debemos nombrarlo como install.wim. Si pensáis utilizar la misma herramienta para la restauración, podéis nombrarlo como queráis. Elegimos ubicación y a guardar. En NAME podemos colocar un nombre que identifique la copia, el que queráis. Por ejemplo, voy a poner backup Windows 10 M2. En descripción pondremos algo que nos haga referencia a la copia en sí y que nos ayuda a identificarla o a obtener más información. Por ejemplo, fecha 10 del 10 del 19, configurado con apps. En SKU flag damos al desplegable y seleccionamos la versión de Windows correspondiente a la que vamos a hacer la copia. En mi caso, selecciono profesional. En las dos líneas siguientes, Display NAME y Display Desk, podemos poner el nombre y descripción que queramos que nos aparezca durante la instalación. Aquí podéis poner lo que queráis, pero para no liar mucho la cosa recomiendo rellenar con los mismos datos que pusimos antes. Teniendo todo esto listo y rellenado, ya podemos dar al botón Create, para que comience a hacernos la copia de seguridad en formato Win. Durante la copia nos informa de las opciones que seleccionamos anteriormente, los archivos y carpetas excluidos de la copia, los archivos y carpetas que van a ser capturados y el progreso. Más abajo el botón para abortar la operación. La duración del proceso varía en función de la potencia del hardware del equipo y del peso del sistema al que le hagamos la copia. A más programas y archivos, mayor tiempo y mayor peso del archivo resultante. Esto es útil y además yo lo hago así para hacer una copia del sistema una vez instalado, configurado y con mis aplicaciones habituales instaladas y configuradas. Instalo Windows, lo configuro para mi uso, pongo los drivers e instalo y configuro aplicaciones que siempre uso, compresores, reproductores multimedia, mis programas de edición, mis herramientas indispensables, etc. Acto seguido hago esa copia de seguridad para, en el caso de que tenga que restaurar, formatear o instalar en otro PC, ahorrarme todo ese proceso. Claro que esto nos sirve para restaurar la misma versión del sistema y tal y como lo dejásemos configurado en el momento de la copia. Sería algo similar a las copias de la ROM en Android. Para hacer un cambio del versión del sistema, es decir, poner una versión más actual o antigua de Windows 10, por ejemplo, lo que yo hago es hacer una copia de seguridad de las carpetas de archivos de programas, la de programdata y la de usuarios, formatear, instalar Windows, configurar e instalar los programas y luego restaurar las carpetas de los programas dentro de las antes mencionadas para no tener que configurar uno a uno. Por decirlo de otra forma, lo que hago es una copia de seguridad de las carpetas de instalación y configuración de los programas para luego restaurarla. En el caso que nos ocupa, una vez hecha la copia solo hay que instalarla de la misma forma que se instala el Windows, cada vez que la necesitemos. Durante el proceso observaréis que se crean y desaparecen archivos en la ubicación donde no se hace la copia de seguridad, producto de las tareas de la copia. ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado podemos dar a Close. En el caso de que queráis hacer la restauración directa, solo tenéis que ir a la pestaña Apply, seleccionar el archivo WIM en la línea Source y la unidad donde restaurará la copia en Destinación. Podemos comprobar en Select que es la imagen de sistema que queremos instalar con el nombre y descripción que le pusiéramos. Damos al botón Apply y nos la instalaría. Lo que yo suelo hacer normalmente con esta copia es compilarla en un archivo ISO con DISP o NTLIT para montarlo cuando lo necesite o directamente dejarla montada en un USB para tenerla siempre a mano y fuera del PC, para evitar que se corrompa, la borre sin darme cuenta o se extravíe. A la aplicación NTLIT ya le hice vídeo hace unos años, así que os voy a mostrar la otra opción montar esa copia en WIM a un almacenamiento USB. Lo primero es descargar si no lo tenemos ya un ISO de instalación de Windows 10, preferiblemente de la misma versión que la de la copia que estemos manejando. Yo utilizaré el mismo ISO que usé para instalar el sistema al que le hice la copia, el de la M2. Lo que tenemos que hacer es montar ese ISO en un USB, como haríamos normalmente para instalar el sistema que contiene. Para esto yo siempre utilizo Rufus, al que también hice vídeo hace relativamente poco y al que os recomiendo echar un vistazo. Rufus, al que también hice vídeo. Una vez montado el ISO en nuestro USB, accedemos a él. Dentro, entramos a la carpeta llamada Sources. Allí tenemos que buscar el archivo con el nombre Install, ya sea en formato WIM o ESD. No tiene pérdida. Es el archivo más grande y que constituye el 97% o 98% del peso total. Borramos este archivo Install y copiamos el que obtuvimos como resultado de nuestra copia de seguridad, nuestro Install.WIM, en la misma raíz de la carpeta Sources. En el caso de que, como ocurre con el archivo ISO que yo usé, tengáis en la raíz del USB un archivo llamado AutoOnAttended.xml y tengáis problemas al instalar la copia, recomiendo eliminarlo también. Al final obtenemos como resultado un USB montado con una copia de nuestro sistema para instalar directamente cuando sea necesario. Además, como es una instalación de Windows, podemos, antes de instalar, eliminar particiones, crear nuevas y seleccionar unidad de destino antes de restaurar dicha copia. Cuando instaléis esta copia tendréis como resultado un sistema clonado e idéntico al que le hicierais la copia. Evidentemente, esto no solo sirve para respaldar el sistema operativo del PC de casa, también para salas de PC multipuesto, como centros educativos y cibercafés y ese tipo de negocios en los que se utilizan muchos ordenadores con el mismo sistema y configuración. También se pueden utilizar máquinas virtuales para hacer copias o probarlas una vez realizadas. Como podéis ver, tengo la copia restaurada en una máquina virtual de Hyper-V con el sistema exactamente igual que estaba antes de hacer dicha copia. En definitiva, ya veis como es el método que utilizo para mis copias de seguridad del sistema en Windows, ya que las copias de seguridad que hace el mismo Windows suelen dar problemas de todos los colores. Pues bien, hasta aquí el tuto de hoy. Se despide el Menda, que os invita a dejar vuestros comentarios y likes y a suscribiros para estar al tanto de lo que está por venir. ¡Hasta más ver mi gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!